Mensaje importante para toda nuestra adorada audiencia. En las últimas semanas hemos estado experimentando problemas con la monetización y los ingresos que recibimos por parte de YouTube debido a la falta de tolerancia hacia los canales y contenidos referentes al colectivo LGBTTTIQ+. Dicho lo anterior, nos parece muy injusto sacrificar la comedia para encajar en dichos parámetros. Por esta razón, si te gusta el episodio, ayúdanos compartiéndolo y donando para así poder seguir creando el contenido que te gusta. Atentamente, el equipo de La Draga Maravilla. Pero si sumamente p***a, ¿sí crees que te voy a dar en mi cajita, eh? Esta cajita es para mis alajas. Porque son muy finas. ¿La quieres así o en plato? ¿Pero no así? No, yo soy sin joyas. Que se vea, que se vea. Oh, yo sé. Eres muy masculina. Eres muy masculina. ¿Y a qué fea estoy? Ustedes están re guapas. ¿Quieres irte a bañar otra vez a tu casa y regresar? Ya se falta chapita. Te voy a poner chapita. ¿Y labial? No, de otro no. ¿Y sombra? No, no. ¿No utilizas otros labiales? No, de este. Porque luego el otro, me veo como Betty Davis en la foto cuando te di a trabajo. Ya te veo como en la chapita roja. ¿Alguien más que ya ven? No, no, mi amor. Pásame con tu mano, está una de esas gallitas que agarraste. ¿De este del medio? La virgen y la... ¿De este? El que quiera. Tenemos este que es tierrita más para... Para usted justo así que es pie ya muerta verde. Ese le... Muy bien. Y decía Neruda que de día se suda, mala noche no. Que de día es que suda. Este, ¿qué más decía la canción? La mañana está gris. No me siento feliz. Mala noche no. Día... Día... Me construyes así. Día... A veces siempre así. Y ahí otro tono. Pero mala noche... Bueno, pero dice muchas cosas, ¿no? Algo del estrés. Estrés, estrés, estrés todo el día. Pero mala noche no. Nos engañó a todas actuando como heterosexual. ¿Quién? Tu tía. Ok, vamos a empezar. Dejémonos de... Temperamentales. Ahora. ¡Ay! Estos piernas aquí. ¡Pito! Yo te voy a lastimar, perra. Ok. Comer. Qué gusto tener. No me puse... Y no quiero que lo comenten. No se puede comentar que no tengo... No se preocupen. Están al parejo. Estamos parejas las dos. Tampoco es que tengo tres espaldas. Yo trajo la pelo aquí y no se ve que no tengo chichis. Cuando quieras. El momento rurru es rurru. A la derecha. A la derecha primero. Como le decía David Couto. ¿Te acuerdas? La chiquita. Todo es un homenaje a la Cuauhto. Este programa es un homenaje a la Cuauhtaro. Todo es que vos hiciste. Era preciosa. Ahorita lo comentamos. Era muy segura de sí misma. Eso sí. Eso sí. Lo comentamos. Vámonos y dice... Hola amores, ¿cómo están? Están bienvenidos a una noche más aquí en Dominguito Sabroso. Nosotros somos... ¡Tacita de té! El día de hoy estamos engalanadas. Estamos emperifolladas. Mira, pusimos hasta flor popote, flor popote por todo el set. Porque nos visita una reina. La reina de la jetería. Muchas de las frases que estas generaciones utilizan salieron de esta persona. De este hocico. De este hocico. De esta mente. De esta mente malévola. No crean que nacieron con sus plataformas, ¿no? Aquí está la razón por la cual todo el mundo decimos... Mana, santa, reina, adorada, idolatrada, de la vida, del amor, muñeca, puerca, lagartona, pollodrilla, guachaperra, sorgatona. ¡Bravo! Las últimas dos... ¡Maestra! Las últimas dos yo no las conocía. Entonces, va a ser más o menos esto como Kinder 1 para las nuevas generaciones. Pero antes voy a presentar a, obviamente, a las damastacitas. De este lado tenemos a... ¡Chet, choras, cuagala, coña! Y de verdad que es un deleite enorme que esté con nosotros, Ligia Escalando. Y de aquel lado, de aquel lado tenemos... No, 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 no. No es un perro vejero. La señora supermana. ¡Vamos! ¡Bravo! Me encanta aplaudirme. Ya estoy muy aplaudida, pero... Y en medio de nosotros se encuentra un ser mágico. Viene cruda todavía del 15. Entonces, Ligia Escalante. ¡Bravo! Y no menos importante, el señor Hugo Blanque. ¡Bien! ¿Cómo estás, Mana? Ay, Mana, me tienen aterrado. Pero porque... A ver, tú eres la maestra de las... Tú eres una divina. Y gracias a ti, pues, estamos aquí nosotros, Mana. ¡Manas! Me siento muy halagada, la verdad. Sí le luchaste con nosotras para lo que tenemos ahora. Sí. Pero sin querer, porque esta era... Sin querer. O sea, toda tu vida has estado rodeada de... Toda mi vida, desde el ballet. O sea, desde la Academia de la Danza, Mana, que ya ni existe. Yo, no sé. Toda la vida estuve a la... Mis íntimas siempre eran hitas. Y ya mayores que yo. Siempre mayores. Oye, ¿y qué desea tu familia de eso? Mi mamá, mi mamá yucateca. Que Dios la tenga y su gloria. La gore. La gore. Decía, Ligia, ¿por qué? No, antes me decían, chiquis, chiquis, ¿qué es eso? ¿Por qué te juntas con tanto m... No va... Te vas a salar. No te vas a casar. Y dicho, y hecho, nunca me casé. Oye, y Maffer en el sillón así. Oye, pero si es verdad que los dos dan mala suerte, ¿eh? Pues a mí no, porque yo me... Exacto. Bueno. Te acaba de cumplir 70 años, la señora, bravo. Todo lo que viste, todo lo que... 70. O sea, todo lo que viste, todo lo que viviste, eso es una... Es una escuela. Pérate, esta convivió con las meras, meras, las de allá y entonces... La Xochitl. ¿Tú te acuerdas de Xochitl? Xochitl. Cuéntanos, por favor, ¿quién era la Xochitl? Qué fea era la pobre. Era fea. Grande y fea. Pero muy. Era grandota. Era muy grandota y era como la reina de los santos. ¿Qué hizo? O sea, el 9, que era mi centro de... ¿Cómo se llama? Ahí te estabas siempre tú. Yo siempre estaba en el 9. ¿En el 9? Con Henri Donadieu, el hombre de la gabardina. Le mandamos un besote. Henri Donadieu. Y entonces allá llegábamos. Y Carmen, la Vite. La Vite, la Vite. Con permiso de tomar. Que Diego, mi hijo, cuando tenía como 15, 14, como 14, llegó con la Vite y le dijo, hola, vestida como chaga así, enorme, aquella también enorme, dos metros, ¿no? Y entonces llegó y dijo, este, yo soy hijo de Ligia. Y lo trajo para todos lados. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Diego. Diego de atrevido. De atrevido. Oye. Oye, Diego, si es tu hijo, hijo, hijo tuyo de tu chapa. De mi chanopa, sí. Ella es también inventora de esta manera de hablar al revés. Solo tuviste a Diego. Sí. ¿No quisiste más? No. No. ¿Cómo empieza Ligia Escalante en su vida? ¿Eh? ¿Cómo empieza a ser Ligia Escalante en su vida? ¿Cómo te empiezas a reconocer tus amigos como la maestra de Javier? Ah, no, eso ya fue mucho después, porque primero era yo bailar, ruina, pues, bailarina. Muy, muy bailarina. Eh, Blanquita y todo eso. ¿Eh? ¿Eh? Blanquita. No, Bellas Artes. No, Bellas Artes, Bellas Artes, Lago de Cisnes, aunque fueran Cisne 41, yo era Bellas Artes. O sea, eras... Cuerpo de baile, vaya, nunca pasea. Creo que Corifea hice dos o tres cositas, pero... ¿A qué se debe eso? Porque nunca fui muy buena. Mira, pero estabas embellezada. Pero eras aferrada, ¿no? Era aferrada. Lo que pasa es que yo estoy, desde muy chica, me encontraron chuequita a mi columna y ya de ahí salió todo a mi... ¿Ves? Toda la vida has estado chueca. Yo he sido chueca. Y entonces, la maestra, una maestra maravillosa, Sonia Castañeda, ella me dijo un día, a ver el pase, el pase, el... ¿Y tú te confundiste del pase? Bueno, ahí todavía era fresa. Por lo menos ya me puse al tanto. Pero... Pero en una época de bailarina, sí era yo muy así de... No, no, no. Pero siempre fuiste... O sea... Era siempre. Mis amigos de la... ¿Escuela? De la escuela, yo estudié la primaria y la secundaria en la Academia de la Danza. Entonces, todos los... Mis amistades íntimas eran... Oye, cuando dices Academia de la Danza, ¿es la que estaba atrás del auditorio? Esa. Ah, yo estudié yo con Pati Limón, todavía me tocó el último año. Ay, no sé quién es Pati Limón, mana. Estudié... En esa escuela estudié con Nicolás de Neymet y con Flavio Medina. Y estaba la escuela de teatro al lado. Y entonces yo siempre fui como la mascota de todos los de teatro. Oye, pero además Ligia Escalante, adoradísima por sus piernas. Tiene unas piernas escalantescas. Y un día una conocida te dijo, yo tengo las piernas... Mira, mira, comadre, yo tengo las piernas escalantescas y me quedé. Le digo, mana, si algo tengo mono, son las piernas, no chingues. O sea, ni chichi, ni nalga, ni lo que quieras, no. Bueno, nalga también mona. No, pierna, nalga tienes. Pero pierna, piernas monas. Piernas, así. Y esta me dijo, unas piernas de hombre horrendas. De esas placas. Esas piernas se criaron en la milpa, mi amor. Es más, Ligia es de este tamaño. Ella daba las arañas que estaban en el techo con la pata así. Sí, en las iglesias. Oye, Ligia, ¿en qué momento llega esta ya vida? Bueno, lo que pasa es que yo, Valet, me dice Sonia Castañeda, Ligia, está chueca. Ve a ver al doctor porque tienes algo en la izquierda. Y ella lo checa como buena maestra. Te ve. Lo identifica. Lo identifica. Entonces voy, me lastimo el pie. Siempre el pie izquierdo fue mi malo, el esguince, la bola, ¿no? Y entonces llego y me dice el radiólogo, no. No tiene rabia. A ver, espérame. Espérame tantito, mejor. Era sacar radiografía del pie. Y entonces me dice, párate. Y yo, cama, párate. Y luego perfil. Y luego acostada. Y luego. Y luego pon tus dedos aquí. Y luego todo. Y luego. Párate el número aquí. Y luego ya me sacó la del pie. Y llega con el doctor y le, con Goñi, se llamaba Goñi. Y entonces le dice, mira, chas. Y era una S, la columna. ¿Pero desde chiquitita? Pues tendría en esa época como doce. Doce años, chiquita. Doce, trece. ¿Y naciste así o te caíste o qué? No, me pegó un coche de esos del alto que sale. Uy, Frida. ¿Tú como Frida Calo? No, no. Están locas. Ni muerta Frida. Su Frida. No, mi amor. Bueno, el caso es que, el caso es que. ¡Cállalas! Si te interrumpen, cállalas. Mándalas a la chingada. Entonces, resulta que yo empiezo a llorar como perra atropellada en el viaducto. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y el ballet. Y la vida. Mamá, voy a hacer una. Y mi mamá se aterra. Y entonces, en esa época se estrena Sugar. Y están haciendo las audiciones para Sugar con Enrique Guzmán y Héctor Bonilla. Ajá. ¡Wow! Que ustedes no habían nacido. No, mana. No, mana. No había nadie en México. Ahora, ¿yo soy la única sola? Yo sí. No, yo sí creo que ya había nacido. Nací en 77. Tampoco se pasen de listas. No, no. Esto era 71. No, mi mamá ya estaba c***o, pero yo tengo una c***o. Fue la mejor cuesta de Sugar. Fue la mejor cuesta de Sugar. La neta, ¿eh? La neta. Porque yo fui a ver la otra. Si me nos crecía a nadie. Pero fue la mejor. El tren era una joya, el tren. Y cuando voy a ver esta última. Eran cajitas de huevo machoco. Es que todas las producciones antes le echaban más ganas. El diluvio que viene. Era una joya. Esa arca era una joya. La última vez ya pero era una p***o originera. Bueno, entonces. Y con Héctor Bonilla me tocó. Bueno, Sugar. Hago Sugar. Y de ahí empiezo a tomar clases de Haas. Que viene a México el Haas. ¿De qué? De Haas. Ah, de Jazz, pues. Y entonces Miguel Gons y muchos que vinieron. Y entonces yo tomaba clases con Miguel Gons. Miguel Gons abre el show. Le pone, le monta el show a Olga Brisky. Todos queremos ver a Olga. La señora que crees. Y yo trabajé con Olga. Platícanos todo lo que se metía la señora. Nada. En esa época, nada. Después se puso al tanto. Después se encarriló, sí. Porque cuando. Porque te juro por Dios. Que te juro por Dios que no. Y no era de las que se metía pepinos y los escupía rayados y toda esa cosa. No. Oye, deja en paz a María. Es que era un showsazo. La verdad es que era un gran lanzo. Era un showsazo. La nariz de la balcona, ¿no? El coreógrafo. Ya no me tocó. Ya no me tocó. Ya no te tocó a ti. Yo cuando entré a los animales dije besos, mana, te adoro. Sí, no con animales. Pero yo con animales, con la bicha. Pero diles a estas lo que te dijeron otra vez tu familia. Ah. Llego. Yo tomo clases de jazz, ¿eh? Uy, yo estaba feliz. Y ya el ballet como que se tomaba clases de ballet, pero ya no en la compañía ni mucho menos. Entonces era el clásico y luego el jazz con Emma Pulido. Ah, ya había, vivía. Mi maestra, Emma Pulido, adoro. Oye, pues ¿cuántos años tiene Emma Pulido? Uf. Pues debe ser como yo. Ok. 71. Debe tener 71 o 72. Tampoco es tan mayor que yo. Lo que pasa es que se veía un mujerón y yo me veía siempre flaca, chica, chiquilla. Pero tragoncilla. Eso sí, mana. Y entonces, ¿qué? ¿El show? Entras con Olga Brinsky. Entro con Olga Brinsky. ¿Y tu familia qué te dice? Ah, mi mamá. ¿Cómo? ¿Cómo vas a trabajar con esa? Y tú estudiaste toda la vida. Por eso, mamá. Pero esta mamá que te estaba engañando ya es rusa, ya no es yucateca. No es yucateca. Ya se me salieron los dientes. Ya estabas en rusa. No, entonces. No lo estés bien pegado. No lo estés bien pegado. Llora, me dice cosas horribles y que cómo me atrevo. Y que todo el rollo. Y entonces yo llego con Olga así. Oiga, mana, mi mamá se puso como carro y me dijo que me fuera. Y que no sé qué. Y que no puedo. Porque tú eres más. Espérame. Espérame. Dame el teléfono de tu casa. Dorita. Y le marca, Olga. Doña Noemí. Sí. La verdad, sí. Soy Olga Brisky. Este, le quiero pedir de favor que antes de sacar a Ligia del show, venga a verlo. Bueno, de todas maneras, Ligia ya firmó el contrato. Así es que no se va a poder. No va a haber demanda. Puede suceder algo porque la anda y el este y tú las tres. Pero antes de que eso pase. Pero antes de que eso pase, ¿por qué no viene usted y su marido al show? Me hacen el honor de venir a ver el show. Y mi papá. Mi papá, sí, sí, vamos. Y entonces fueron a ver el show. Que era aquel show. Era aquel show. Era el jazz. Nosotros bailábamos. Las dos gringas y yo. Este, hacíamos el numerito. Bailábamos con ella. Luego ella tocaba el violín y te ponía las nalgas aquí en la mesa, ¿no? Te hacías. Como yo en el show estoy idéntica. ¿Qué tal, Olga? Vean este rostro. Pon una foto de Olga Brinsky, por favor. Para que vean la similitud en el cuadrante óseo. No, mana. Esa risa vulgar. Y entonces, entonces, este, se quedaron helados los dos. ¿Y tu papá regresó ya sin tu mamá? No, mi papá por poco, pero no. Muy linda, muy encantadora. No les cobró nada. Mesa de pista, este, atendidos como reyes. Mi papá sí ha fascinado. Mi mamá también se quedó helada. Que te dijo tu mamá que qué bonito bailas, ¿no? A mí, que me veía divina. Que nunca se imaginó que me fuera a ver tan mona. Te ves muy bien. Y entonces, y las dos. Chiquis. 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 Te ves re bien. Re bien. Mira. Claro. Te ves muy bien. Mira yo. No manches. Ya, ¿cuál eres tú? ¿Cuál es Orbie? ¿Cuál eres tú? Ya, ¿cuál eres tú? Pues quieras que quemo, ¿eh? Sí, sí. Le das un aire. No ve la poner ahorita como está la señora porque ya tiene cachiquitos de perro. Tiene su carita aquí muy rara. Una vez Horacio me dijo en el, ayer cuando trabajábamos en Perisur, digo en el sur, dice este, ahí está Olga, ahí está Olga Ligia, ¿a qué no la saludas? Ay, claro que sí. A ver si se acuerda de mí porque te hablo de pues 25, 30 años que no nos veíamos Olga y yo. Y llego y le digo, porque es más alta que yo, hola, mana, ¿te acuerdas de mí? Claro, escalante. Y beso y beso, pero yo no, 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 no. Una cosa muy rara. ¿Carita de memela como Lin May? Ay, no. Creo que, creo que ahí se van. No, no, Lin May sí está muy mamona. ¿Trabajaste con más vedettes? Les hice, les hice cuerpo de baile. Oye, pero a ver, aquí surge algo importantísimo. Les hice cosas varias. La seguridad es lo que cuenta en la vida, ya lo comentábamos hace rato. Ligia Escalante, así donde la ven, que tiene una espalda al frente, tiene una seguridad porque te hacían mucho bullying, ahora lo conocemos como bullying, pero cuando ibas creciendo no te desarrollabas igual y cuenta cómo manejaste esa situación. A mí me trataban entre la danza y la secundaria, que era de gobierno, que era la 18, que sí era muy repipí. Pero, este, siempre me hacían bullying, sí, yo, como se dice ahora, pero yo era muy perra, y el hocico, Dios, que me dio Dios, o sea, Dios, y entonces una... Siempre ha sido psicona. Había una que me quedó mucho en la danza, en la danza. No voy a decir el nombre. ¡Ay, di el nombre! Dilo, seguramente era China. Ana Cristina Bernal. Que era como cuadradita y todo. Y entonces un día me dijo... Oye, estamos en paz, estamos tomando tranquilo. Ah, pues haz de cuenta, haz de cuenta, sí. Haz de cuenta, haz de cuenta. Y entonces llega un día y se burla de mí. ¿Así de huevos? Sí. ¿No te sale la pirueta en atitud? En puntas, no, se muere de la risa. Le digo, no, no me sale mal. Pero yo camino por la calle, por la feria del hogar, que antes se ponía allá. Yo camino por la feria del hogar y dicen, ahí va una bailarina. Y tú caminas por la misma feria del hogar y dicen, ahí va una tortera. Pues mandaron llamar a mis papás. Nunca fueron mis papás a la academia. Los nueve años que estuve nunca fueron más que esta vez. Y entonces la gorda decía, la gorda decía, pero algo le ha de ver dicho la otra para que Ligia dijera eso. Porque Ligia sola no dice. Mamá. Mi mamá. Ha de ver, le ha de ver qué le dijo la otra Ligia para que ella conteste. También tú, Ligia. Ay, mi mamá. Pero también es que, a ver, Ligia, todo viene desde chiquitos. Ligia Escalante es la clásica niña sándwich. Pero peor todavía. Porque antes de Ligia, ¿hay cuántas hembras? Yo soy la sexta hija. Ay, Dios. Pero antes de mí, cinco años antes de mí, eran las gemelas. O sea, primero viene Mimi, luego viene Patricia. Patricia, luego viene Cecilia, y luego Rosa Margarita y Margarita Rosa. Mi mamá. ¡No! Hazme el favor. Así se llamaba mi perra, Margarita Rosa. Bueno, Rosa Margarita y Margarita. Luego viene Ligia. Luego vengo yo, cinco, pero pasan cinco años que yo le dije, mamá, ¿y qué no? En cinco años. No me digas eso, no me hables así. Le digo, bueno, mamá, es que cinco años. Ay, puta. ¿Te echabas uno por año? Es que, pues dos, por lo menos dos años y medio, ¿no? Pero cinco. Y perdió, sí, perdió un bebé. En medio. En muertito. Pero entonces, espérate, ella siempre heredaba la ropa de las gemelas, doble todo. Doble todo. Le digo, ¿y por qué las vestías iguales? Dos falditas escocesas, dos. Dos vestiditos azules, dos. Dos letrecitos rojos, dos, mamá. ¿Y luego qué crees? Y nace el primer barrio. Exacto. Al año y medio. Y le pone los dos vestiditos escocesas. No, así, así, me hacen a mí. Te lo juro, por Dios. Pues claro. Entonces, ¿qué por qué grita Ligia? Pues porque no la pelaba nadie. Tenía que llamar la atención. ¿Y ni las hermanas te pelaban? No, pues las hermanas peor. Porque, ¿qué creen las hermanas? Sí, frondosas, voluptuosas. Ah, no, mis hermanas guapísimas. Yo me acuerdo de Rosa Margarita. De Margarita. Vestidas en hot pads, en la zona rosa, en Isa, atravesando la calle, paraban el tráfico. Y a mí ni que... A mí me atropellé. A ver, man, a mí me atropellé como perro. ¿Y qué te decía? Niña y las maletas de las señoras. Yo, ¿cómo? Y las maletas de las señoras. ¿A qué se dedicaban ellas? Aeromosas. Fueron aeromosas. Fueron extras de películas y entonces una se acostó con Jodorowsky y así. Y todas andaban, las dos andaban por ahí así. Muy... Sí fueron... Topus. Oye, ¿viven todavía tus hermanas? Una falleció hace... Hace poquito. El año pasado falleció Margarita Rosa. Oye, ¿y tu hermano con tanta vieja no se volvió Topu? No. Tiene dos. Tiene dos. Los dos. Nace Javier y luego nace Fernando. Entonces éramos muy seguiditos los tres. Entonces a veces nos uníamos el más chico y yo, Fernando y yo. Coby. Coby para fregar a Javier. Pero a veces se unían los dos. Y las Barbies colgadas así. Las muñecas todas degolladas. ¿Pero qué crees esta como es, malvadilla? Tú me devuelves a hacer y voy a decirle a mi papá que me pegaste, ¿no? ¿Cómo fue el del golpe? Ah, es que un día Javier y yo. Javier es el que sigue de mí un año y medio. Entonces Javier... El príncipe. Y entonces yo lo odiaba, yo lo odiaba, lo odiaba y él no tenía también su razón para odiarme también, pobrecito. Pero un día me pega aquí así, que estábamos alegando y no sé qué, y me hacía así. Y me pega aquí y se me sale el aire. Pues sí. ¿Y tu drama? No, una vez. Entonces cada que nos peleábamos me hacía así. Y me pintaba luego tantito blanquito para estar más. Y yo buena actriz, sí fui buena actriz desde chiquilla. Y entonces llegaba, ¿qué le hiciste a esta chiquita? Pobrecita. Mamá, no es cierto. Con la cara roja y yo desmayaba. ¿Pero qué crees? Dios le mandó un gran regalo a Elige Escalante. Por eso tiene esa seguridad. Porque yo buscaba, ¿de dónde está mujer? Porque no nada más fue así. Dios le mandó un padre generosísimo que le enseña a comer. Que te empodera. Mi papá. Mi papá siempre estuvo, porque yo tuve una época que era como la flaca. Flaca, pero muy. Y no comía nada y me daba. Remigosa, pues. Muy, muy. La comida yucateca, ay, qué asco. Como mafe. Que sabe horrible. Como tú. Dios que es muy desayunada. Y entonces, este, mi papá me, 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 me iba. A ver, ven, ven. Pruébale un cachito. Ay, no sé. Sabía moco. De los tion. Ay, qué horror. Es un gajo. Pero poco a poquito mi papá tenía la paciencia. Y todas, todas decían. ¿Y qué le ve a esta, mi papá? Porque todas se sacaban diez. Y tú brota para la escuela. Pues, regular silla, 7.5. Pero mi hermano, por ejemplo, Javier, que era, además, mi madre, se le ocurre que, porque yo estaba muy flaquita y muy chiquita, dice, mamá, la monja le dice, ay, que se quede otro año. Y entonces, Javier me alcanza. Y Javier, en la carita. Javier, Javier me alcanza. Que culera. Que culera la mierda, hermana. Y entonces, este, Javier se sacaba diez. Nomás le decía así, Javier, a los libros. Y se sacaba diez. Y yo estudiaba como perra. Y me sacaba. 7.5. 7.5 o 8. A veces. Nomás me sacaba diez en aseo y en deportes. Oye, y, y, obviamente, la gente quiere saber, tía, ¿no? La tía, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ves que ha cambiado la tía? Hay mucho. Ahora son muy peladas, a veces, las chiquillas son peladas. ¿Por qué? Díganos. ¿Quieres una galleta, mi amor? No, mana, porque se me vaya a atorar y luego tú te quieres que me ogue. No, a ella no le damos de comer porque se le caen los dientes. Pues, está como en equipo. Pues, güey, no, yo siento que, que, como ahora ya ves que no puedes decir nada porque todo es malo, es que me tiene un poco así. Ay, sí, aquí no. Que ya no puedes decir, perdón, lo voy a decir, negro, gordo, chino, 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 cochino, decíamos, este, gorda, yo a mi mamá le digo, pero de cariño, digo, si estaba, pero tuvo ocho hijos, mana, también, ¿dónde quieres que le quede qué? ¿Era grande tu mamá o chiquita? Era, era tipo yo. ¿Y se aventó ocho? Ocho, mijita. Se le ha movido todo. Y luego el muerto. Y el muertito y el, y el, y el, y Ricardito el último, que ahí fue cuando dijo mi mamá, esta chiquita es mala, porque estábamos Javier y yo en la cuna con el, el recién nacido Ricardito, tenía como seis meses. Le digo, no levanta la cabeza, pero no es mongolito, pero tiene parálisis, le digo a Javier, que Diosito se lo lleve, porque si no lo vamos a cuidar nosotros. Exacto. Y entonces mi mamá, Javier, a mi papá, Javier, esta chiquita es mala, está diciendo, y dice a mi papá, pero tiene razón. Eso estaba malito. Estaba malito, es que mi mamá no sabía si era menopausia o el parto, o el hijo. O sea, tus padres se divirtieron mucho. Pues oye, yo creo que le digo a mamá, tú lo veías en calzoncillos y te embarazabas, ya te la metió. O cómo le hacían, porque qué bárbaro. Y entonces nació malito tu último hermanito. Ricardito. Sigue vivo. No, se muerdo a los seis meses, ocho meses, no duró más. Ya la historia real, ya no nos la cuenta que pusieron una bolsa de hule en la cabeza del niño. Oye. Pero yo sí decía a mi mamá que le daba miedo que le pusiera así la almohadita. A mi hermano chiquito. Estaba en la cuna, lo estábamos meciendo y estaba llorando. Y entonces mamá dice, de pronto dejó de llorar. Dice, yendo a la recámara y tú estabas así arriba de su cuna viéndolo. Y el otro estaba. Y mi mamá se arrima, le metí una moneda de esas de veinte centavos en el hocico para que se callara. Y el otro se estaba ahogando y mi mamá llegó a sacar la moneda. Yo me fui corriendo porque no cuenta la leyenda, yo no me acuerdo de eso. Hubiera funcionado mucho con Ricardito. Oye, y entonces, platícanos el nueve. ¿Qué era el nueve? Ay, el nueve. Pero pausa dramática, es que ahora salió una serie donde plantean un nueve que no existió, no fue así. El nueve era un lugar, cuéntanos, dije, por favor. El nueve era un lugar padrísimo y había show. Chiquito, y era chiquito. Chiquito. Y es que había, creo que había jueves de bugas. Y entonces llegaban los, y se te juntaban los novios. Pero la zona rosa era. Otra cosa. Era una zona. No, no, no. Pero había galerías, era otro ambiente. A mí me tocó todavía también la zona rosa cuando era guapo. Sí, el perro andaluz, que era una joya. Hasta el conditorio. El conditorio era una joya. O sea, había lo de los... Hasta el Vibs del Ángel era una joya. La rana, ¿cómo se llamaba el de la rana? Señor Rox. El Bellinhaus. El Bellinhaus, bueno, creo que existe. Las yardas. Sí. No, era un lugar maravilloso, el Cancán. El Cancán. A mí, ¿sabes cuál me tocó? El Mecano. El Mecano también había un lugar. Ahí me tocó en el latín. El Mecano fue el que abrió Henry, ¿no? Ajá, ajá. En la universidad. Que duró tres, 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 un mamá. Ahí me tocó en el baño. En la información que no nos hacía falta. Era, mi novio era el que dejaba pasar. Me decía, métete, ahorita te veo. Yo ya comentaba. A mí también me gustaban los de la puerta. Ya estaba bien lubricadita. Sí. Había una que se da la cucaracha. ¡Claro! La cucaracha. La cucaracha. Ya tenías un novio en el segundo piso por acá, otro en el de abajo y corrías de un lado al otro. Claro. Éramos muy, muy p***tas. Muy pispiretas y conspiradoras. Hemos tragado más ríata que una vaca, pero entonces lo importante aquí. ¡Qué un pozo! ¡Qué un pozo! Oye, y por ejemplo, en esta cuestión de la zona rosa, ¿eras muy de zona rosa de los lugares gays, por supuesto? Pues era de los bugas y de los gays, porque yo iba mucho al perro andaluz, yo tuve novios del perro andaluz. Pero espérate, hablando de bugas, ¿qué crees? Ligia, con toda la seguridad que tiene, así sin c***as y todo, pues ¿qué crees? Era la envidia de las mujeres, porque esta mujer tuvo muchísimos hombres muy monos y cuenta la leyenda que un día llegó a una encumbrada cena donde estaba todo Dios y se quisieron burlar de ella. Me dijeron ayer, ¡ay, mira, ahí viene Ligia! Una fulana, una fulana cuyo nombre nos vamos a burlar. La fulana de Ligia. ¿Quién fue, mana? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no. No vale la pena recordar. No vale la pena. Y entonces me quedé hilada porque toda la mesa larga, larga la mesa, voltearon a verme y yo, y yo en la fulana. ¡Ay, sí es! Dijeron. Sí, espérate, espérate. ¡Ay, sí es! Y entonces me quedé hilada y le dije, no, no, mana, yo no soy c***a. Soy investigadora científica de la c***a. Por lo tanto, soy óloga, neóloga, c***a, todo lo que quieras, pero no soy c***a. Yo no, pobre, yo ando investigando si se va pa' acá, porque se lo jalo pa' acá, si tiene prepucio, si no tiene prepucio. Te ganaste la c***a. Y se para David Reyes, que paz descanse, y me avienta la botella de champán y yo. Oye, pero ¿por qué te aventó una botella de champán? Pues porque no, no me la aventó, me la echó. De la chamba, de la celebration. Ah, ok, ok. No, no me la aventó. Oye, y luego tú te mojaste con la... Y la otra se hizo de este tamaño. Era chaparrita. ¿Quién era, quién era? No, no, no. Era un asistente de alguien, pero importante. Oye, pero lo importante... O sea, sigue actualmente... No, hace años que no la veo. Lo importante es que si usted... ¿Y por qué no dejas que digan nombres, perra? No, porque es muy feo llevarse entre las patas a la gente, pero lo que sí es importante es recordar que en el cine de Ficheras, en La Casa que Arde de Noche, la señora trabajó. Sí, porque si usted se lo pregunta, ¿quién es esa flaquita ahí? ¿En qué película para que busquen la escena? La Casa que Arde de Noche. ¿Quién es esa flaquita? La Casa que Arde de Noche. No, no, no. Era un horror. ¿Quién es esa flaquita? Ella no. La de ella... No, ahí sí fue un horror. ¿La botella de Pepto? Con Elizabeth. ¡Oye! ¿Elisabeth Aguilar? No. Con Araceli Aguilar. No me tocó Araceli. Que tenía unas guis divinas, y yo siempre le veía la guis divina, y le digo, mana, no soy lechuga, pero tienes muy bonita guis. Pocas guis, que mira que no tengo, siempre ando checando la guis. Ella tenía rayita natural. Canalillo. Canalillo. Y cuando Raúl Astor me dijo un día, ¿y por qué no te operas la guis? No me dijo guis, dijo seno. Ubre. No sé qué. Ubre. Le dije, no señor, mire, yo con tantito vacío, yo usaba alcetines, ¿no? Y me los metí en el brasier así. ¡Cállate bien ella! Y esto le digo, ay, mire, lo puedo usar hasta para secarme el sudor, y luego me lo vuelvo a poner. Oye, Raúl Astor, qué guapo. Ay, era guapo. ¿Nunca te lo echaste? No, hubiera querido, pero no. Pero parece que era grandísimo. Sí, que ha de verte. Se me hace con su grandeza. ¡Uy! Con su grandeza. De esas que eran como... ¡Gorda, güera! Sí, no, y aparte abajo así la cabecita. ¡Ay! Como de panqué. Sí, de esas que te van, que te, no, como de pirámide, que te van dejando bien boquetona. Oye, pero ¿sabes qué nombre? A mí no me gusta de ese cono. Mira, ahí está la casa que arde de noche. ¡Salvó dos pines! El dado, el dado y Sonia Infante. ¡Sonia Infante! Sonia Infante de miedo, ¿no? No, bueno. ¿Qué? ¡Venomás! ¿Alguna eres tú, no? Esa. La que es la de blanco. La de blanco. Esa es Ligia Escalante. Porque Sonia Infante era hombre. ¡Güey, no mames! Ahí está Ligia Escalante. Y esta es Gabriela Roel. Gabriela Roel. ¿Y esta? Es un Michuco, Minuco, Micheco, Mis Güem. Oye, pero esa señora era en medio peligro. O sea, esa señora era una perra. Era una perra con la cenilera. Sí, maná. Oye, ¿y qué es la perra que la viste hacer? Pero ahí está Ligia Escalante. Sacar, sacar de las greñas, no me acuerdo si era Alma Muriel o a quién, y decirle si te vuelves a meter cuando está casada con Alatriste. ¡No, hombre! De las greñas. Le hizo gatada y media. Y entonces ahí éramos que es que... Y entonces decía René Cardona, ¡ay, este, qué bárbara! Si parece que vas a ser la primera comunión, porque todo era blanco. Parece que vas a ser la primera comunión. Ahí está Ligia Escalante en la casa, quedarte de noche, cine de ficheras. ¿Cómo adiós? ¿Hiciste alguna otra película? ¡Ush! Mira, mira. ¿Esa eres tú? No, esa es Sonia Infante. Y el dado. ¡Mira! Esa es Araceli Aguilar. ¿Y Lin May? Lin May. Mira, ya tenía la cara de Totolito. Ya la tenía bien madreada. Ya tenía la cara de Totolito, porque cuando estaba recién, no estaba tan así, estaba bien guapa. Sí. Esa es Araceli Aguilar y mira, están divinas y eran naturales. ¿Esa es la que les decías? Yo le decía que tenía la... Oye, ¿nunca activaste de lechuga? No, fíjate. Pero tuviste a tus admiradoras. Sí, tuve mis admiradoras. Sí, te cantaron el pedo, te dijeron algunas. Sí. ¿Podemos decir alguna? Oye, ¿no es Roxana Chávez la que está atrás? No. 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 ¿Te acuerdas de Roxana Chávez? Sí, cómo no. Oye, pero sí hay un hombre que podemos decir, y a todas, ahora sí las luces, y es el señor Chabelo. Fue íntimo tuyo hasta el final, ¿no? Sí. Cuéntanos, por favor, de Don Chávez. Muy adorado Don Chávez, y entonces me... cuando yo le... Ahorita que dices adorado, Angelita Castani no opina lo mismo. Bueno, pues no. Lo que pasa es que yo nunca me acosté con él. Yo sí era su amiga, y con mis amigas sí quería, porque Don Chávez puede tener pispireto. Pero, este, yo no, yo siempre fui su amiga, y entonces siempre me decía, le digo, hábleme, hábleme como hombre, no como... Oye, ¿y esa gente...? A nosotros nos espantaba Chávez hablando así. Sí. 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 Cállate, y entonces te espantaba. Porque tenía el voz a rock. Tenía el voz a rock. Porque tú lo veías, aunque no estuviera en personaje, y decías, este es Chávez, va a huevo. Y te hablaba, así sí te sacabas de... Sí. Oye, y esa cuestión de la herida, ¿ellos eran reos o homofóbicos? Ah. Porque ya era Jota. Sí. Todas las de Roberto y Mitsuko y todo eso. Ay, yo me acuerdo. Era, era, o sea, se llevaban muy bien, pero si les tocaba de cerca, se les salía el buga. Y había tapadas, obviamente. De Frank Moro no vamos a estar hablando. No. No. Pero, este, don Chávez era muy educado y se llevaba muy... siempre te hablaba de usted, porque... ¿Quién? Don Chávez. Don Chávez. Javier López. Hay una anécdota bien bonita de don Chávez que me contó Gabo, su hijo, que dice, este, que se puso un arete, Gabo, para llegar a la escuela, y entonces le hablaron a su papá. Dijeron, es que su hijo se puso un arete, tiene que venir mañana. Ah, mañana no puedo ir, maestra, pero voy dentro al día siguiente, ¿no le molesta? No, para nada. Llegó don Chávez con dos sendas arrancadas que se puso en los oídos, en las orejas. Llegó y le dijo, a ver, vengo a ver, ¿qué fue lo que pasó con mi hijo? ¿Qué pasa? La maestra se... Sí. Fue como regadera de jardín y dijo, no, ninguno. Ya no tuvo el valor de decirle, su hijo se hizo una perforación en el oído. Un caballero, Chávez era un caballero. Había mucha homofobia en esa época, ¿no, mana? Hasta para las mujeres. ¿Eras? ¿Había? ¿O no? Porque cuando eres muy aliada de las... Así es, sí. Recibes también el castigo. Sí, te decían... A la mafre, por ejemplo, la vi en tantas cosas en la caidildos. ¡Dáselo a las tías! Que ya no estén solas en las... Eso no pasa. Había novios que me decían... Hubo un... Ay, un horrendo que me decía... Bueno, ¿y por qué? Tanto la bailó. ¿Por qué tanto la...? Me encantó el horrendo. Tanto la bailó. ¿Por qué tanto...? ¿Qué te dan? ¿O qué ha...? Le digo, mira, me dan diversión. Me da risa. Y siempre han sido mis íntimas. Y a ti, ¿qué te... Además, me conociste bailando. Con ellos. Con ellos. Entonces, ¿ahora qué? Eran muy... Es que las bailarinas... Oye, ¿puedes poner escenas de baile de antes? Ay, sí. Este puedes poner el show de Francis Black. De Milton Gio, bailé de Milton Gio. Milton Gio. Milton Gio. Este Roberto y Mitsuko. Bueno, Roberto y Mitsuko. ¿Cómo le hacía Roberto a Mitsuko? Se la... ¿Cómo trapo? Ajá. La carga y luego la aventaba. O las bailarinas de Rafael Acarra. Es que eran muy atrevidas. Ay, Rafael. A ella. Mana, eran muy atrevidas. Ahorita que era atrevida. Yo bailé detrás de varias. No, ahorita ni me acuerdo del Rosy Mendoza. Rosy Escudero. Rosy Mendoza. La cintura más breve del ambiente. Había varias. Hay tres de cintura. Había otras. En paz, descanse. Acaba de... Un poquito. Y ahí está. Mira, la Rafaela. Es que mira, velas. Velos bailarines. Hace cuenta las de... A esos son bailarines. Mana, pues yo no sé qué sean. Pero en su momento... Vive ella. En su momento esto era de escándalo. Pero era toleando. Le podemos decir nombres. Yo iba al ballet todavía, con Felipe Segura todavía, en la compañía de ballet clásico. Y nos escapábamos. Elena Carter, que era una excelente bailarina negra. Negra. Jackie Fuller. Jackie Fuller. Así te vas a llamar de hoy en adelante. Y yo. No. Éramos cuatro que nos escapábamos y nos íbamos con Milton Gio. A bailar. A bailar. Primero Betty Eleta. Betty Eleta es mandada a la fregada. Ahora sí que le picaron el 33 y la corrieron. Y se queda Milton Gio con toda la organización de Betty. Y se vuelve Milton Gio. Y nace un estrés. Pero Milton Gio era de los que te veía bailar. Ay, a ver ese ochito que hiciste. Y lo copiaba. Y lo hacía parar su coreografía. Ay, qué perra. Era muy perra la Milton. Y era muy chistoso. Muy encantado. Oye, pongo el video. Pero entonces tenía a Elena Carter, a mí y a todas. Entonces a Elena le decía, tú ríe, te mana mucho porque las patitas flacas. A mí me decía, ponte a casa. A ver, ponesla. Ajá. Y este, Jackie Fuller era la máxima, pero era muy alta. Entonces no le quedaba a nadie. Y entonces le digo, todo se ven enanos al lado de Jackie Fuller. ¿A quién le vas a poner de? De pareja. De pareja. Pues en alguna de estas que, mira, si ves a los bailarines, mira, ahí están las enfermedades venerias. Claririas. Mira, así éramos, así éramos nosotras. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Le? Las parasimpáticas. Ponle cualquier música. No, este, canciones. ¡Hija! ¿Quién es esta belleza? Miguel Bosé. Claro que sí. No es Miguel Bosé. Pero Miguel Bosé era muy de esto. Muy de esto. Ah, con Miguel Bosé. Mi amor. Rafael Acarra. Ella otra vez. Mira, atrás. Mira, el pasito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La estrella que tiene Rafaela. Porque todo lo de atrás puede llamar tu atención. El de la greñita y todo. Pero entraba Rafaela. Entraba Rafaela y se cayó el telón. Y exacto. Eso es tener estrella. Ve nomás. Mira nomás. Mira, la güera se ve que se trajo. ¡Hay un calvo! Hay un calvo, sí. ¡Hay un calvo! Mira. Inclusiva. Grandeza. Que tenía su grandeza. Ese tiene una leyenda, ese hombre que tiene ahí Rafaela Carra, porque decían que ese calvo, ¿qué? Y ese calvo tenía su grandeza y hacía muchas cositas. Pero mira esta. Mira. Fue adecuado. Y yo soy la de Obrado, soy el prep. Y la otra, ¿cómo de que no voy a entrar? Claro que sí. Aquí teníamos varios bailarincitos así muy monos. Sí. De cuerpo de baile. Me encanta que aquí había bailarines con vello. Hoy parece poco menos que pecado salir con vello. Luis Roberto tenía pelo en el pecho. Pero se lo rasuro, ¿no? ¿Cuál Luis Roberto? El de Yuri, el de pelo largo. Que le mandamos un beso a ver cómo viene. Para que nos cuente todos los chistes, porque sabes saber todos. Oye, espérate. Y hablando de gente encumbrada, tú conociste muy bien a Sasha. Sokol, cuéntanos la anécdota de cuando tú conociste a Luis Miguel y la madrugada que pasaste con él. Agárrense, por favor, que esto es una primicia. Van a hacerme que llevan las... Cuando yo iba, cuando yo íbamos a ver un show en el, este, Coyoacán, que tenía Jesús a... En el vidrio. En el edificio. Ahí. Un show. Que luego se nos hizo hábito. Pero ahora es el vicio. Ah, bueno, pues era el hábito, ¿no? En esa época. Ajá. Entonces había un show y todo muy padre. Entonces íbamos Juan Álvarez, peluquero, que en paz descanse, Juan Álvarez. Adorado. Una amiguita y lechuguita de Sasha, que no me acuerdo cómo se llama. Sasha. En la época de lesbiana de la compa. Ajá. Ajá. Y yo. Bueno, yo no sabía nada en ese momento. Ah, nada más. Estábamos y estábamos en el show. Y tenía de inquilino en su casa a Juan Álvarez. Sasha. Y entonces nos vamos. Ya se acabó el show y los tequilas y lo que te quieras y tal. Y entonces ya vámonos, vámonos a la casa y los invito a la casa y no sé qué. Y gatito y tú las traes y tú, ¿no? Y vámonos. Y vámonos. Y tú, 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 tú. Y por aquí, por allá. ¿Qué está? Ya entramos. ¡Me pongo tensa! Ya estamos en cara de cuauto. A mí sí me ponía mi carita de cuauto. Sí. Tocan pants. Así te ponías así. O empezaba. Yo era de esas. Yo era morderme. ¿Tú qué tic tenías cuando te metías? Tronaba la garganta. ¿Cómo? ¡Ay, qué desesperante! ¡Qué miedo, mana! Y luego me decían todas, mana, cállate ya. ¿Tú qué tic tenías? A mí yo no se me cierran los ojos. No, perdóname. No se te cierran los ojos. A mí no se me cierran los ojos. Entonces estoy así como así. Ojo una papaloma. Y todo es mana, mana. ¿Y yo qué? No los puedo cerrar. No, yo la boca así en la boca. ¿O sabes qué? Quería bostezar siempre. ¡Ah, dale, ándale! Bien trabada la loca. Bien trabada la loca. En el 15. Mientras me metía por la cola. ¡Ay, qué maravilla! De soldado. ¡Ay, de los soldados! ¡Ay, me llevaron! Llegaba el rondín. ¡Ay, al 14! Al 14 me llevó la niña esta. ¿La que en paz descanse? No, la que en paz descanse. ¿Cuál dices? ¡Paz descanse! Voy a estar todas. Voy a estar muerta. Este, la de la cueva. Miguel Ángel de la cueva. Miguel Ángel de la cueva. Miguel Ángel. Miguel Ángel de la cueva. Descanse. Sí, mana. A mí luego llegaba el rondín y yo me escondía con los soldados. Atrás, que había una. Yo sí. Y a ver, ve al baño. Tres, cuatro, pero leche dentro. En información que no nos hacía falta. Y luego llegaron a la casa de Sasha. Ah, llegamos a la casa de Sasha. Y entonces, da la vuelta por ahí por donde vivía, la casa de los papás de Horacio, por ahí por San Jerónimo, por ahí. Por San Jerónimo. Interna Verde por ahí. Y antes de la casa, yo no sabía dónde era la casa, pero de repente veo que Sasha dice, ¡No, espérate! Le dice a la niña, le chulita. Le chulita, la romanita. Le dice, ¡párate! Bájense ustedes, o sea, Juan y yo, se van a la casa el tiempo que quieran y abren. ¿Tengan las llaves? Tengan las llaves, yo no voy. Porque ahí está Luis Miguel. Y ahí me lo recibe. No, yo así de... ¿Y qué hacemos? Es tu casa, pérdida. Mala, es tu casa y nosotros vamos a llegar a abrir y decir, ¡Ala, ya llegamos! ¡Juanes, sabe! Y se va con la lechulita. Y nos deja la otra y ahí a mí tiradas en la calle. Y ahí vamos. ¡Chun! Y un sequito. Luis Miguel y un sequito. ¿Y dónde estás? Ahí le digo, no sé, nosotros nos venimos solas porque bajamos de la borracha. ¡Ja, ja, 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 ja! Y fue después, ¿cuál traes? Yo traigo de esta y vamos a jugar. No tienen gatitos. Ok, nomás que vinieron a ver sus caras. Y entonces... Sacaron gatitos, platicaron, cantaron. Platicamos y no sé qué. Y tal y tal. ¿Y qué vieron? Pues el show, padrísimo, el show. ¿Y lindo? ¿El show esta? No, Luis Miguel. A Luis Miguel así. No, trabada ya. No, ¿qué onda? Y luego... ¿Pero dónde está Sasha? No, pues no está Sasha. No sé dónde está Sasha. ¡Cántame! ¡Cántame! ¿Le dijiste? Yo soy una perra. Y entonces me dice Juan Álvarez. Yo creo que mejor no. Porque estoy muy y de otra mano. Ya está muy trabado. Y entonces sí nos fuimos al cuarto de Juan. Juan me dio gatito y le dije, ¿y yo qué hago aquí? Pues poniéndote gatito. Y entonces me dijo, ¿quieres que te pida un taxi? Le digo, sí. Sí, mana, sí, porque yo aquí no me voy a quedar a dormir aquí. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar a gusto con nadie de esos. ¿Hasta qué hora se van a ir o qué? Y qué miedo. Porque era como... Y luego no me va a cantar. Era así como observación. A ver, qué hacíamos, qué decíamos muy guapo, muy lindo y lo que tú quieras. O lo que. Muy padre, pero había tensión porque no estaba Sasha. Oye, ¿y crees que tenga su grandeza Luis Miguel? Oye, ¿y por qué no se quiso quedar? ¿Después te comentó? Sasha. Sasha. Sasha, porque no quería con él. Es que Luis Miguel siempre quiso con Sasha. No quería con él. Nunca aceptó. Punto, punto. Pues le gustaba el pelpudo. No, no era por eso. Es que no le gustaba. O sea, había otros hombres. Porque ella iba y venía. Sí, ahorita está con un hombre. Porque Claudio, Claudio Isaac. Ese sí tenía su grandeza. Su grandeza. ¿Quién? Claudio Isaac. No lo conozco. Una grandeza divina. Es una cosa divina. ¿De aquí hasta acá tenía un... Es que luego los p*** ya no están vivos. Ya, pues se los acabaron esta. Oye, cuéntanos hablando de Gabbers. Tengo preguntas también. La Gabber. Espérate, mira, esto es divino. Cuéntanos de Tomomi. Para que vean que no importa el tamaño. Ah, no. Ahí sí yo me quedé hilada con Tomomi, un japonés. La experta investigadora científica de la Gabber Bavra. Que era fotógrafo y entonces yo estaba haciendo un comercial de flexi. Antes el zapato... Los zapatitos flexi. Sí, se hacía así, ¿no? Te anunciaban el zapato que se hacía así. Y entonces salgo yo en mis mallitas y en mi liotarda. Y entonces me agarraba la pierna y me la pone en la cabeza, ¿no? Así, arqueada. Lo que tú haces, pero con la lumbagia. Ya que te estás... Entonces, el caso es que a mí me gustaba, Tomomi, y yo creo que yo le gusté porque... Japones. Me llevó... A lo oscurito. A lo oscurito. Pero lo que más me llamó la atención y nunca se me ha olvidado es que me besó de los... ¡De los pies a la cabeza! Ay, mana, espántate. Y ese... Por favor, Ana. Pasando por Anu y todo. Todo. Mana, todo. Antes de la P, neta, era así. Todo, todo, todo. Entonces, cuando me la metí, yo ya estaba temblando y echota chorreada. Yo ni... Yo no sabía qué pedo de... Ay, qué padre. Pero nunca me había pasada. Y tardó, 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 tardó. Lo cual es muy agradecido. Un agradece. Porque lo... Y tú te quedas así como idiota. Me ha pasado, me ha pasado. Es como que mi nombre no es tan sensible. Oye, pero... ¿Y esta tenía su grandeza en chino? No. Eso no importaba. Lo que importaba era... El japonés. No, me fijé. No me acuerdo. Pero cuando... Pero el proceso fue muy lindo. Pero yo ya estaba... Yo ya estaba así. Toda chorrea. Y entonces me la metí y el otro... Y entonces yo también... Y cuando acabó yo, pues yo no sabía si... Pero sí estaba muy placenteramente... Claro. Atendida. Y es que es mejor que te atiendan bien. A que te... Rápido. La lengua siempre es muy bonita. Dice aquí... Hay varias preguntas para usted, maestra. Dice aquí... ¿Cuándo regresa a la televisión? ¿Se le extraña? Nunca, maestro. Porque no me habla ni con la ouija. Hay que hacer algo con la maestra. Hay que hacer algo con la maestra. Hay que hacer algo con la maestra. Dice... ¿De dónde nació la icónica Santa Reina y lo demás? Ah, de un monólogo que hice que se llamaba Ligia Escalante. Es caliente, escandente. Que me dirigió Sergio Casano. ¿Eso después lo sacó Mara? ¿Mara Escalante? No. ¿Espúl lo sacó en el show? Ah, pues eso me... Pues sí, porque a mí me lo escribió. Sergio Casano. Y así se llamaba también su show. Y te lo digo porque trabajé con ella. Era Mara Escalante, Mara Escaliente, Mara Escandente. Ay, pues qué copiona. Porque era en el foro Shakespeare. Y entonces me dirigió la niña Casani. Que en paz descanse. En paz descanse. Y entonces, este... Que nos... La anécdota era que nos encontrábamos Rosa Pelayo. Que en paz descanse. En paz descanse. Y yo... Nos encontramos en Liverpool. Que eso sí fue cierto. Un día nos encontramos Rosa y yo. Y corrimos una a la otra por el pasillo. Porque eran dos de potencia. Imagínate en Liverpool de insurgencia. Por ahí. Ahí está en la casa. Rosa y yo. Y ese... ¡Mana! ¡Santa! ¡Ros gritos! ¿Quién era más? Tú o ella. Te voy a mandar a la... Tú. O sea, dice... Ella era muy... Me dijo un día... El señor Fernández Sonsaín, que en paz descanse. Me dijo, este... Y tú no... Y vos no le cobras derechos a Rosa Pelayo. Porque eran idénticas. Tú no sabías cuál era cuál. No le... No le cobras derechos. Porque sí te has dado cuenta que te copia todo. Esto es de autor. Así me decía el señor Fernández Sonsaín. Pero ¿cómo te voy a pagar impuestos, mana? Él... ¡Ay, tú! Ese no es mío. ¿Ese no es tuyo? Es de Mamamela. Ese es de Mamamela. Ay, man. Estaba tan borracha que ni se acuerda la señora. Oye, y acuérdate que un día estábamos en un lugar ahí de compras y no sé qué. Y de repente volteamos y vimos a la auténtica Pollo Drila. ¿Te acuerdas? La Pollo Drila. Pero ¿de dónde nació esa frase? ¿De dónde nació todo eso? O sea, el mana reina. Ah, eso, eso... Estaba escrito. Eso lo escribió Sergio Casani. De que yo le conté la anécdota de Rosa y Mie. Que nomás nos dijimos, mana. Y nos tiramos al suelo. Y la otra se descoció con mana santa reina. Y nos tiramos al suelo. Hicimos medio y todo el divertido. La señora rica es mi... Porque antes era de que iban elegantes. Antes era de clase. Ahora son unas creadas todas. Y entonces, este... Pero ahí la Casani puso mana santa reina adorada, idolatrada. Que yo me tiraba al piso en mi idolatrada. De la vida, del amor. Hasta ahí era. Y después todo lo demás. Y después las niñas de Mamamela, cuando hacían... Pa' checas a Belén. Le agregaron... Muñeca, puerca, lagartona, perra y puerca. ¿Y la pollodrila qué es? ¿El pollodrila ya vino después? Es una mezcla de la carita de pollito así de que eres muy mona. Y la cola de lagarta. De lagarta. ¿La otra cuál es? Producción, tenemos la pollodrila ya. Ahorita es que la encontramos. La pollodrila. Eso me lo dijo la estúpida, adorada, idolatrada de Marina del Campo. Ay, Marina de mi corazón. Ay, cómo no es adorada. Una escritora muy encantadora. ¿De qué plantón? Mira la pollodrila. La pollodrila. Cuando la vi le digo a Ligia, Ligia, ve, es la pollodrila. La pollodrila. Entonces, así te dicen, hola, mana. Y se voltean y... Uy, tenemos varias. Por eso lo de Marina es tan padre. Porque es una auténtica pollodrila. No Marina, no Marina. ¿Esto es de pollodrila que sigue? Guachaperra. Esa me la inventó una... Torgatona. Torgatona también otra de las de la gira que me decían... Torgatona. Mi sesgo, sesgo. Más preguntas tenemos para la otra. Oye, ¿en qué momento apareció el divertimento en tu vida? Mira, el sano divertimento. El sano divertimento. Pues ya, mira. El sano. La titamo. Ajá. Es a los 19, pero ya estaba en la compañía de Vallete. Y estábamos de gira en Oaxaca. La mera mata. Y entonces, con las dos que yo estaba, Patricia y Coral, teníamos un cuarto de tres. Y no había ventana a la calle, sino era ventana al corredor. Y ahorita ya hay casadas con hijos y tú quemándolas. No, dije, no dije, perdido. Y entonces, me dijeron. Las dos eran pachecas, pachecas, pachecas. Y entonces, ay, tú no. Ay, no, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Y me da miedo y yo no sé. Pues, le pruebo. Manas. Llego al ensayo. Bien, guapita. Bien, guapita. Y así, y así. China, china, japonesa. ¿Y cómo están? Bien. Y estos eran las sílfides. Y tan, tararán, tan, tari. Y así, viendo la lombra. Tan, tararán, tan, tararán, tan, tari. Y de repente, siento la lombra. ¡Ah, estúpida! Te tocas a la lombra. Y digo, ay, me pusieron como el culo. Me regañó bien gacho. Felipe Segura. Me regañó. ¿Qué te pasó? Ay, maestro, estás... Y en la noche, caminando por las calles de Oaxaca, me volvieron a dar. Entonces, ya era comedia musical. La hierba te llamaba. A mí esa es lo que se me hace lo máximo en la vida. ¿Todavía? Sí. Sí, claro. Yo sí soy. Que de todas las gastro, lo más sano es la titamo. Pues yo acaban de decir que el 90% de los ataques psicóticos lo provoca la titamo. La titamo. Pero si tienes como la señora que la manda mañana o la tarde y noche. Bueno, yo ya agarré moda, más bien. Sí. Oye, ¿y la otra no? ¿Ese ha estado natura? ¿Y la otra no? O sea, o sea... Ah, la otra tardé. Tardé, tardé. Pero si te pusiste a tono. Pero entonces tardé mucho porque ya estaba yo trabajando en un show. La cacó. La cacó. En un show con Raúl Astor. En el estelar y del fiesta. Siento sus penas aquí adentro. Y entonces era Héctor Suárez, Elizabeth Aguilar, Connie de la Mora. ¡Coni de la Mora! Connie de la Mora. Y nos invitan a la suite de Héctor. Y entonces yo me meto al baño. Y de repente se abre la puerta y yo... Y era Valberto Castro. Y entonces... ¡Ay, perdón, perdón! No, 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 no te ofendas. No te saques de onda. Y se sale. Y dice... ¡Ay, estaba Ligiel! Yo creí que... Y no. Y entonces salgo y dice Héctor... ¿Que no? No, no. Yo no sé. Yo no sé. ¡Ay, no se hagan... A ver todos los que estaban invitados. ¡Ya saben a qué vienen, perras! A ver, no eran los sobrecitos. Eran así grandotes. Bueno, más grandes. Eran como papel, hoja de carta. ¡Maja! Doblada. Y entonces saquen sus cestos. A ver, enseñen. Primera lectura. Y a ver, ¿quién es el... Esta es la mejor. A ver, flaca. Tú eres la mejor. No. No. Le van a dar de la mejor. Para probar. De la alita de mosca. De la alita de mosca. Las probaron todas. Y entonces, este... ¡Qué belleza! Y ya me quería colgar de las banderitas. ¡En fuerza capilar tú! Sí, en las banderitas del hotel que había... Ya quería yo colgarme las banderitas. Y ya tenía yo... ¡Uy! Y de ahí... ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? O sea, el uso. A ver, la señora no ha parado desde que probó el alcohol en la primera comunión. Con eso te digo todo. Sí, de que Juan y Veñez decían... Maestro Ligia no ha llegado, pero es que ayer se puso un... Se fue difícil. Y entonces dice, no. Ayer no. No. Esta desde que hizo la primera comunión. Oye, dice aquí... ¡Consejo, tía! Oye, eres tía honoraria. ¿Qué hacer si ya no hay ganas de iniciar una nueva... Una relación con alguien? ¿Qué? ¿Qué hacer si ya no hay ganas de hacer... Pues ya no hay ganas. Yo, por ejemplo, yo ya no tengo ganas. Me es bien que me eche medio país. Como decía mi mamá, de Mérida, encenada. ¿Sí echaste mucho palo? Pues sí. Decía mi mamá que de palo en palo llegaba yo de Mérida, encenada. Y entonces, este... Pues cuando se va la líbido, se va, ¿no? A mí se me fue y no la ando buscando. Pero si alguien llega y te dice, flaca, cómete esto, ¿no te lo comes? No me ha llegado, pero me da cos... ¡Ay, qué asco los fluidos! ¿En serio? Y bajando los calzos... Y antes ya te los trajo. ¡Ay, adiós! ¡Ay, Dios mío! Pero, pues, este, desde... No, ahora, dicen los doctores... Esto lo está viendo Elvis, mi amor. ¡Qué hay! ¡Elvis, mana! Este, que si... Que si te ayudas con las hormonas y esto... Las hormonas, me encantó. Pues puedes... Pues no te interesa. A mí no voy a bajarme los calcines y me da un asco el cambio de fluidos que mejor me quedo como usted. Yo, yo, yo no tengo líbido, pero sí quiero que me regrese. Oye, ¿y usas juguetitos? ¡Ay, no! O sea, ya de plano nada. Y mira que tiene una colección. Mi sola, ¿eh? Tiene colección la señora. No es cierto. De Gabers de Onix, ¿cómo no? ¡Ay, la Gaber de Onix! Un bosque de Gabers. El bosque de Gabers. Claro que tienes tu colección, pero no las usas para nada. Pero no las uso. La de Onix... Acuérdate de dejar el testamento a tus sobrinas. Las ver... Las Gabers. Las Gabers. Las Gabers. Tengo una en la puerta grandota de piedra tallada. Paso a ocupar. El jardín es el que te regaló la gorrola. ¡Ay, ese jardín! Es una joya. ¿De Gabers de madera? De Gabers. Sí, tallada. Dice, ¿qué opinas de algunos gays que su homosexualidad no está peleada con su masculinidad? O sea, de los gays que no son... ¡Ay, me encanta! Yo también. Me encanta. ¿Pero tú no eres... ¿Eh? Tú no... Tú no eres... No podrías ser... ¡Ay, c***a! ¡No! Seguramente tengo de cavernícola, estúpida. Imagínate con esa voz hablando así como... O sea, tú no eres afectada, no eres amanerada. No. No eres la que te hablas... Es que hay unas personas... Sí. Y entonces llegan y... Y hay otras que están bien dañadas que son heteros y te hablan a ti y dices... ¡Ay, no, mi hermana! Naciste con esa garganta. ¿Cómo se preocupó por esa manerada? No. O sea, cuando caminas, sí, sí te ve el chiste. Caminas apretadita. Yo soy muy floffy. Yo soy muy floffy. Yo no tengo para qué dar apretada el culo. También a la supermana no se le nota al homosexual. No, porque ya volteas a verle y dices, es mujer. A mí sí se me nota mucho más que usted. Si le dicen, si le hablan con A. Y va vestida de jeans y de camiseta y le hablan con A. Bueno, en el aeropuerto cuando íbamos la vogue y yo a la vogue le decían por su nombre de pila. Ella lo dijo, su nombre de pila, las azafatas así sentada a la vogue con su playerita y sus senos y todo. Y yo al lado así en pan y todo y a la vogue le decían, señor, qué gusta de tomar. Y a mí me decían, señorita, ¿qué va a tomar? Y entonces se enojaba la vogue. Pero ¿por qué uno no pelea con su sexualidad? O sea, fluyes y ya, ¿no? Oye, te vamos a decir nombres. Piensa tres nombres, ¿ok? Piensa tres nombres. Tres nombres. Y tú nos tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Con esos tres nombres? Con ese nombre de una persona. Lo primero que se te venga a la cabeza. Famoso, ¿no? Que conozcamos. Que sea del populacho homosexual. Ah. Ok, por ejemplo, Horacio Villalobos. Pues es un... Es como un hombre homosexual, pero es de 10 y todo. No es... No, es... ¿Pero qué significa en tu vida? Ah, en mi vida. Ajá, o sea. Mi patrón. Ok, patrón. Horacio Villalobos es patrón. Mi patrón. Tu nombre. Ah, la manigüis. Ay, es una comadre perra. Con la... En hilera. Porque esa con tal de hacer un chiste es capaz de perder una amistad. Ajá, estoy segura que sí. Sí, sí, sí. Pero la quiero bien. La quiero bien. Tú. Bien lejos. Tito vas con celos. La ratatiana. La ratatiana. Saludos a la comadre. Este... La ratatiana. Esa es otra historia que no queremos salirita. Ay, queremos oírla. No, ahorita no. Ahorita no. Este... Ay, tengo el sueño. Pues tenía... Ay, mala, córtatela. Este... Las puntas. Este... Pues en una época muy talentosa, yo reí mucho con sketches que hizo. Reí mucho. Mamita querida. Mamita querida. Qué belleza. O sea, yo lloraba de la risa con la estúpida de la Cassani. Y este... Pero sí de repente como que... Como que se creyó más... Se echó los... Como dirían vulgarmente... Los pedos más arriba. Los pedos más arriba del... Y entonces ya se creía la reina del todo. Y entonces alguien de... Cuando yo la conocí haciendo sus cosas y trabajando como perra. Muy ingeniosa. Muy ingeniosa, muy talentoso, muy todo. Y luego ya la vi como... Luego ya le vendió el alma. O sea, un poco sentido. Se llama cabaretito. Oye, luego se metió en otros pedos más... La boge. Yo me sentí traicionada por la boge. Porque yo le abrí las puertas de mi alma, de mi corazón, de mi casa. Mi hijo, todo, todo, todo. Y no fue capaz de hablarme para decirme que Diego sabía. Cuando Diego no fue capaz de decirme, lo siento, algo. Nada. Me quedé muy sentida. Y ahora, pues, ahí está. Ya, me vale madre. Pero en una época sí me dolió mucho porque sí iba a mi casa, se quedaba a dormir. Éramos íntimas. Betty, su mamá, todo. Éramos íntimas. Y de repente... Chas. Ah, y no te vaya a regañar, Horacio, si te... Ay, le digo, por favor. Eso ya está, mamá, ya. Ya. Ya supera eso, mamá. Mamá, mamá, melas. Sí, era hombre. Mira, hay tequila para que lo recuerdes. Era hombre, mamá, melas, aunque usted no lo quiera creer. A mí un día, a mí un día me regañó mucho y me sentí muy apenada. A mí también. Porque le hablé con A. Le dije mana y me dijo de... Pero horrible, se le puso la cara horrenda. ¿Y estaba ebria? No. No, ebria era muy chistosa. Ebria era muy chistosa. Muy chistosa. Ebria se le salía lo rica y lo posonaba. Admiración, cariño, amistad, todo padre con ella. ¿Tú? Jorge Caero. Ah. Qué tristeza. Jorge. Jorge o Enrique. Jorge. 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 Yo siempre tuve mucha expectación. O sea, que iba a pasar algo grande. Yo también pensé eso, fíjate. Y luego me quedé un poco de... Porque muy alegador de... Sobre todo cuando pachecas. Que esto, que lo otro. Le digo, mana, no tienes trabajo. ¿Y por qué tienes que andar haciendo tantos? También un poquito los pedos más arreglos. Siempre hacía lo mismo. Siempre como que nada le gustaba. Ándale. Le pareciera pedera. Era pedera de la Yepes. Era pedera por nada. Por nada. Pederita, dos, tres. Piva. Y entonces sí, sentí feo, pero me he reído de las cosas más encantadoras. De los ataques de risa con lagrimita. Eso del chubi que se daba en Pacheca. Así que... Ajá. Y lo veía cada año, porque acuérdate que yo soy fan de las Pacheca. Y lo veía cada año. Aquí hemos hecho todas Pacheca, yo creo. Y Ligia ha sido la butaca de oro, porque ella la ha visto todas. No sé quién va a hacer Pacheca este año. Este año no sabemos quién sabe. Y ya no sé si me den mucha atención. Oye, este... Cayó como que en unas manos muy extrañas. No hablemos, porque ahí nos hablan las casitas para el protagonista. Pacheca es una obra que ha pasado a través de las décadas. Y es ahora la mejor de las suertes. Oye, tenemos shows. Déjenme anunciar, con permiso maestra. Déjenme anunciar unos showsitos. Vamos a estar el 4. 4 de octubre estoy en La Bruja, en Texcoco. En la segunda noche de Despecho a la Mexicana. Gracias a toda la gente que llenó la primera fecha. Muchísimas, muchísimas gracias. No queremos nada. ¿Quieres más café? ¿Quieres más algo? Café. Yo voy, yo voy, yo voy. El Despecho a la Mexicana. Ah, Despecho. Eso es el viernes. Por esto ya no te quieren en la tele. El día sábado. El día sábado tenemos. Vamos a estar las tacitas de té. Vamos a estar las tacitas de té en Pachuca. ¡Ey! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué perra nos vemos! Sí, la verdad que sí. La verdad, sí, ponla completa, ¿no, mi amor? 5 de octubre en el Glam, en Pachuquita, que me encanta Pachuca. Pachuca. Ahí vamos a comer barbacoa y pastes. ¡Ay, los pastes de pastes! Fíjate que aquí en México venden muchos pastes, pero no te saben igual. No, 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 te falta la mugre del piso. ¡Ajá! Entonces, este... Te falta el snob de la central, Camila. En lo personal, mi show, 19 de octubre, mi sierra de gira, a la cual está invitadísima maestra, 19 de gira en el Teatro Silvia Pinal, es cumpleaños y es cierre de gira, lo cual estoy muy emocionado, le estoy preparando un gran show. Ya tengo al primer invitado confirmado, que es el estandopero que uno de los estandoperos que más quiero, que es Solín. Solín va a estar con nosotros. Solín, ¿lo vas a tener? Solín va a estar ahí. Y va a estar hosteando una de mis hijas drag, que es la baby. Maffer. La baby, no. Maffer va a estar de Jacó... Jókabe. Jókabe. Jókabe va a estar ahí ese día. Jókabe es cuando no entra. Jókabe. Jókabe. Y pues nada, como siempre, el día del programa les dejo un 2x1 que dura 24 horas, aprovéchenlo, porque la zona de medio, benditos a Dios, ya vamos más. Ahí vamos, ahí vamos. Jókabe. Ay, qué padre. Hoy este show lo van a abrir las hermanas vampiros, ¿cierto? Este show van a estar las hermanas vampiros también, este, y pues nada. Ah, yo, yo, yo apuntaba ya, ¿eh? Tú estás desde el camerino ahí con nosotros Van a estar los hermanos vampiros Haciendo un homenito antes Un homenito El Lopelin Y pues yo estoy muy emocionado Porque es el teatro más grande que hago en México Y de mis inicios en la carpa geodésica Donde entraban 20 personas Con Olga Yolanda Martínez A llenar el teatro Silvia Pina Es para llorar Es para llorar Va a ser una gran noche Sería para llorar tener 20 personas en el Silvia Pina Ya llevamos más de casi 300 personas Ay, qué bueno Y se va a llenar Y se va a llenar Entonces, nos falta confirmar Un estandopero más Y les tenemos ahí unos cantantes también que va a haber Porque voy a decorar todo el teatro Les voy a adelantar que esta va a cambiar la escenografía Tres veces Ya saben que yo soy muy visionuda Muy poco cabal Y a veces lo que gano Se me va a introducir el show Pero bueno, todo es una inversión Exacto Y de ese show no es el último El especial se va a grabar Dios quiera, pongan chonguitos Miss Diamond y Hugo Blanquer en directo Desde Reclusorio Norte Ojalá lo pueda grabar ahí con mi gente De Reclusorio Norte A los cuales le mando muchos besos Ahí sí no te puedo acompañar Porque si capaz que me quedo No, si capaz que me quedo Ay, ahí sí te paso el escáner Y ven todo lo que estás Ay, no Una vez me pasaron en el aeropuerto de Colombia Y tú con las uvas aquí adentro En el escáner Nos pasaron a todas las mexicas que íbamos Y entonces se quedó el hombre así No tiene Entonces bajo No, lo chueca, güey No tiene Lo chueca Ay, señora ¿Cómo puede caminar? ¿Cómo puede caminar? Porque era una... Y con esa espalda medio México Lo hubieras dicho De Mérida en Senado Oye, a ver Y por ahí tenemos también A Guerrero Lindo No, no, no El perrito primero Por eso Hay que decir que el mezcal Guerrero Lindo Queremos agradecerle Porque además de que es patrocinador De nuestros shows De aquí del programa Guerrero Lindo se mocha Con el 10% de cada botella Así es que muchísimas gracias Por toda la ayuda Que le ha dado a Salvando huellitas peludas Muchísimas gracias Sí Porque, ¿qué crees? Dije, de cada botellita Ha salido un dinero Dinero que ha ido contante y sonante Hasta salvando huellitas peludas Ay Y el perrito de esta semana Lo tenemos aquí Él es Top Top es un perrito Que estuvo en situación de calle Y tiene todo el lomo quemado ¿Por qué? Porque le aventaron Ya saben Agua y agua Es poca madre En serio Ay, en serio ¿Qué poca madre es eso? Top Que te hagan lo mismo 100 veces Yo no sé por qué no me toca a mí Una de esas escenas O sea, cuando un güey le está pegando al perro Para que vean la furia de la blanqueta Eso Para que vean Para que vean Como así Con las uñas Estúpido Aunque me lleven a la cárcel Y no importa Este perrito Que ya está rehabilitado Ya está todo muy hermoso Y todo gracias a Yasmin Está en adopción Y por favor Los esperamos a todos El día 13 de octubre En nada más y nada menos Que en Avenida Chapultepec Número 61 ¿Para qué? Para tener Nuestra feria de adopción Si es que por favor ¿Qué día? Está ahí en el chat A mi amor mío Ya lo tenemos ahí en el chat Es el día 13 de octubre Avenida Chapultepec Número 61 La feria de adopción Responsable de Salgar Ya está Ahí vamos a estar Yo voy a llevar A mi Jacinto Benito Conviva Halo Hasta el show Lo que sea Halo Hasta el show No llevo a las mías Porque no se me socializa Pero les platico una cosa Súper rápida Porque estoy muy orgulloso Este Yo no he podido rescatar Esa escala Porque Pues no he podido rescatar Pero un día estaba En la Alameda Y me encontré A tres perritas negras Que son mis tropicosas A las cuales Entregué Y están con su familia Y son felices Soy el padrino de ojitos Que ahorita le tengo Que depositar Para su análisis No sé qué Y La semana pasada Una de mis De mis fans De mis amigas Rescató a Cuatro perritos Que estaban en la calle Los cuales Cuando regresó Por los perritos Ya habían agarrado A los machos Me dicen que es porque Los machos Definden las azoteas Con que yo vea Pero bueno Y me quedaban las dos Una negrita y una jaspeada Y yo preocupado Hablándole a medio mundo Total Pues Yo Criendo en la fe humana Mana Ya se me adoptaron las dos Ya tienen casa Las dos Casas permanentes Y qué crees Que es la misma casa Se quedaron juntas Las hermanas Una era negra Y yo tengo ganas De un perro negro Como no tiene unidad Porque tengo la blanca La castaña Y quiero la negra Pero mi mamá me dice Ni me intentes Con perra Porque yo no voy a cuidar Este Pero bueno Si se puede adoptar Adoptar Se puede Causa conflicto Te conflictúas Pero hay que confiar Más en la generosidad Del ser humano Porque a pesar De lo que está pasando Alrededor de nosotros De que Nuestro presidente Le ha dicho Que arriba La cuarta transformación Lo que tú quieras Y mandes Somos más Los buenos Los buenos Y el corazón Debe estar ahí Yo por favor Quisiera convocar Quisiera ver Cómo lo puedo hacer Para hacer campañas De esterilización Es lo que A mí me mortifica Ver una perra embarazada En situación de calle En situación de calle Lo que yo quisiera Es hacer eso Si alguien sabe Cómo iniciarlo Adelante Me mandaron Muchas Muchas páginas Cambiando el tema Bruscamente De prevención Contra Porque hace 15 días Hace una semana Fue la semana De prevención Contra El auto Entonces Ya hablaremos De eso En otro tema En otro programa Este programa Pero creo que Perdóname que te interrumpa Creo que sí deberíamos Tocar el tema Muy seguido Porque está subiendo Mucho Está subiendo Mucho Porque no hacemos Un programa Y de ahí ya abordarlo Siempre Yo te voy a decir Una cosa Y si ustedes me conocen Es una cosa muy dramática Saben que yo La vida la amo Y lo que tú quieras Jamás me desviviría Bueno lo digo ahorita Pero cuando no me funcionó El cerebro J Cuando me daba Los ataques de ansiedad Nunca lo pensé Pero entendí Por qué lo hacían Ay no Pero a ver Tú ya estás del otro lado Y estás aquí Es horrible Y me acuerdo que iba Paseando las perras Y yo dije Entiendo perfectamente Por qué la gente Hace eso Sí porque es un momento Que no lo piensa Sucede Tu mente funciona De otra manera Sí de otra forma Porque luego la gente Que se desvive Y que lo anuncia En realidad no quiere irse No lo anuncia Como decía una amiga Me quiero suicidarle Y le dijo Otro Carlos Carlos le dijo Pues súbete a la torre latino Y te avientas Pero no dice así Ya fíjame de estar molestado Mi mamá decía Bueno Te avientas Quedas loco ¿Quién te va a cuidar? Total Y te desvives Te mandan Te mandan Muchos saludos Este Que cuando regreses A televisión Que cuando tienes un show Espérennos Espérenme A mí me está circulando La ardilla Espérenme Porque las tías Merecen tener Una madrota Me está circulando La ardilla Dice esta Me está girando La ardilla Pero ahorita Tenemos muchas cosas Y Girando la piedra Ay No es piedra Porque Este es el momento Ya nos falta Muy poquito Para el Patreon Ya nos falta Muy poquito Para las depilaciones De Locu Para aventarnos De un paracaídas Para ver quién aguanta Más abajo De una alberca olímpica Todas esas maravillas Las vamos a hacer Siempre y cuando Ustedes nos recomienden Para llegar A ya A los 100 Oye El jueves ¿Qué haces? Este jueves Bueno El jueves ¿Qué haces? Nada Este Preséntanos No las tacitas En el Círculo 99 ¿No quieres venir A hacer un gocito ahí? Igual Preséntanos con tu mamá Anda y eso Ándale Sí Te pones así Bien azufo Y gatito Oye Si va a haber gatito Yo lo quiero acariciar Yo quiero ver Oye Este No No nada Obviamente Agradecer Es un poquito De lo que pasa Lo que pasaba Antes de la historia De lo que ustedes conocen Como el colectivo gay Siempre ha habido mujeres Aliadas Siempre ha habido Las famosas Este ¿Cómo se llaman? Este Las mujeres Que son Mujas Este La dependiente La dependiente La dependiente Yo tenía mi problema De dependiente ¿Nunca te nombraste de una? No Claro De la arabuca Sí, cómo no Ay, de la arabuca Pero Carlos Sanén Pero cuando me enteré Besos papacito mío Sí Cuando me enteré Y me dijo la coniche No, ni te va a pelar Porque es gay Guapísimo 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 Esa coniche Era mala persona No Sí, era mala persona Era la yo-yo Sí Yo-yo Yo-yo Todo el mundo Hemos tenido una amiga Así en la historia Y muchas del teatro Muchos del teatro Oye, ¿qué fue de esta? Una chava que actuaba Que tenía el nombre ruso Katerina Pues creo que se casó Tuvo dos hijos Y ahora está retirado De hecho, le agradezco siempre A Katerina Que su primer hijo Le puso a Daniel En homenaje a mí Y espero que Ya esté bien Pobrecito, mucha chica Pobrecito, muchachito Ni lo pelas No, no, no La verdad es que qué divina Pero Katerina Yo creo que está muy bien Oye, Ligia Yo te quiero agradecer Desde el fondo de mi corazón Tenerte a ti como amiga Y siempre se lo digo En sus cumpleaños Pero ahora lo voy a decir aquí Delante de todos El día que yo conocí La felicidad Fue cuando conocí A Ligia Escalante Porque a pesar de que Le ha pasado absolutamente todo Porque ya hablamos Una cosa muy bella De su vida Pero le han pasado Cosas muy graves Y siempre ha tenido Buen talante Seguridad Y eso sí Es una gran mujer Muchísimas gracias Ay, gracias a ti Te amo La verdad es que Ver la manera De una manera Ver la vida De una manera positiva Es una cosa que Muchas tenemos que aprender La vida es Es muy La vida es muy Agres Pero tú sabes que Dentro de eso No puedes decir Voy a dejarla No, no, no No puedes Y te vas A esa comadrita Que está saliendo Del closet Esa comadrita Que aún está Como cuando nosotros Llegamos a nuestro primer bar Yo me acuerdo Perfectamente bien Cuando le robé la cartilla A mi hermano Que me dejaron Entrar al almacén Que llegué Y descubrí un nuevo mundo Pero era el El de abajo El de abajo Y a Octavio El mesero Y desde ahí dije Quiero que me Y llega un hombre Y me dice ¿Quieres bailar? Y la primera canción Que bailé Fue Vogue De Madonna Y ay, no, no, no Todo me acuerdo ¿Qué le dices A esa chiquilla? Tú que eres De la escuela A la chiquilla Le digo Oh, mana Tienes que salir De tu closetcito Tienes que ser muy feliz Siendo lo que quieres ser No te No te quedes encerrada En Ay, no, no, no 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 Goza Píntate la boca Pea No hay como Pear Pear Que el mundo Se va a acabar Exacto Oye, y Por el contrario ¿Qué le dices a esta nueva generación? Que tal vez Nuestra manera Nuestra manera de ver la vida Nuestra manera de hablarlo Nuestra manera de entenderlo Ellos no entienden Que lo hicimos Para sobrevivir Porque supongo Que a ti también Te tocaron redadas Supongo Que a ti también Te tocó Zona Rosa Cuando salgas con un hombre Perseguidos Siempre perseguidos Eso me Siempre me dio Mucho terror Y mucho miedo Y siempre grité Y dije No, a ver Usted hágase Para el policía Que nos detenía Siempre me peleé Y no me llevaron detenida Porque de veras El grito Era más alto Pero ella defendió A los otros Pero eso es Eso es el aliado No, no de Estímala Te ves bien perra Conte usted No, no Yo gritando Con el policía Así Hijo de Ya sabes Moviendo la pulsera Todo A ver No sé qué Alto señora justicia Sí Alto señora justicia Bueno ¿Y qué le dices A esa generación Que tal vez No conoce Esta generación Y no acepta Lo que tuvimos que vivir Para sobrevivir Pues que Por hoy Que hay tanta Red social Y esto Pueden irse para atrás Y ver lo que sucedió Y no quedarse Con lo que está pasando Ahora yo Lo único que no entiendo Es tan De nominario De que ahora yo soy No sé qué A mí no me diga Yo tengo otro nombrecito Género fluido Género Elle Tuye Calle Son o no son O sea Te gusta la Gaber Gaber O no O te gustan las dos O te gustan las dos Porque también puede ser Que te gusten las dos O no te gustan ninguna O no te gustan ninguna Entonces no Ya Pero no andes diciendo Yo soy nominaria Yo soy Porque un día amanezco Con ganas de hombre Yo un día amanezco Con ganas de Ay no entiendo Perdón Soy antigua No entiendo eso De no No entiendo Pero es que tú vienes De la lucha Vienes de De estar De vivir Yo me acuerdo De los bailarines Que no los dejaban bailar Porque Era de Así les decían Los papás Y Y se tenían que esconder Para ir a la academia De la danza Hacer sus tandiusitos Y poder bailar O luego los shows Que también no les daban Ya Ah bueno Se veían muy amanerados No yo Si me encontraste a Miguel Bosé Con Pero por eso que hubo mujeres También como Ligia Como Rafaela Carrá Que lo que menos Como el Gabrinsky Exactamente Donde ser Era la primicia ¿Sabes? Los bailarines Que decías Qué belleza Que a la distancia Allá y entonces Hubiera sucedido Una aliada Como Rafaela Carrá Una aliada Como Ligia Escalante Una aliada Como la mitad del Gabrinsky Pero eso es Eso es ser aliado A lo que voy a ser aliado Ahorita por ejemplo Si nos venimos a esta actualidad Todo el mundo diría Ay Con todo respeto Gloria Trevi No O sea Una cosa es hacer negocio Con los gays Y otra cosa es apoyarlos Exactamente Sorprendentemente Una aliada es Lorena Herrera Por ejemplo Divina Sorprendentemente Lorena Herrera es un aliado Entonces Hay que ver por dónde Esa amiga que está al lado tuyo Diciéndote Es que te ves bien perra Con cinco bolcajetes No No No, mana Al igual que tú O cantar una cancioncita El día del Pride Ajá No No es ser aliada, mana Es estar subiendo a la ola Ser aliada es estar ahí Sí Coraza Hombro con hombro Y ahí vamos Y volteando la tortilla Si tú estás en un bar gay Y te empiezan a gritar Eh Qué perra Qué perra Estás haciendo ridículo con algo Ahí está Miguel No sé Mira, vela Ah Chupa Tu parrumbata Chupa Tu Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, cinco, seis Canto Viví de amor Que no moriste amor Por dentro Ay, qué bárbaro Qué bonito Canta Es que vela, vela Pero sabes también Saber podía cantar Pimpones Un muñeco Muy blanco Y de caldo Y Miguel Bosé Tiene seguridad Porque su padre Toredo Recalcitrante Recrudecido macho Español Lo apoyaba Eso es Ser un padre Así es que si le sale Un problemón Como este Apóyelo Porque entonces Va a ser un ser humano Completo Artista Divino Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Estoy fascinado Vela Es que Pimpones un muñeco Como el cartón Se lava la carita Ay, vela Allá está un poquito Más masculinizada Muy bien Ah, convengamos Convengamos A ver Era así de enano ¿Qué trae de...? Mira, no traía Tenía duda Pero traía Pero traía Una especie de alborno Y el alborno Me explotaba Y yo me hice Pa' atrás ¡Ey! ¡Ey! ¡Shatú! ¡Shatú patú patú! ¡Uh! 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 Así me sentaba Yo ¡Hija de su perra! Miguel Bosé ¡Ay, lo amo! ¡Lo amo! Padrino Padrino de mi corazón ¿Sabe usted cuánto Lo adoramos? Lo respetamos ¡Ay, lo amo mucho! ¡Qué juegos en esa época! Esto es gracias Todo lo que vivimos El día de hoy Es gracias por seres Como ustedes Que estuvieron allá Y entonces Con los machos Haciendo este tipo De cómo llamarlo De manifestaciones De ser Nada más Exacto Por eso Francis Es el ícono que es Pero bueno Nos tenemos que ir Muchísimas gracias Un aplauso para Ligia Escalante Por favor Gracias por invitarme Niña en la Zama ¡Échate hermana! ¡Échate hermana! ¡Ana! Oye, ¿y sabes qué? Nos faltó hablar Muchas, muchas, muchas Cosas contigo Porque de verdad Que eres una Institución Academia Andante De la p*** De la p*** De la vida O sea, realmente No solamente es Vivares No Experiencias Son 70 años De experiencias Gracias a todos Gracias por supuesto A Mezcal Guerrero Lindo Del Magui A la botella Gracias por patrocinarnos Gracias por estar ahí Se va a dar una botella De regalo El día jueves El show Y El día del show Gracias El jueves El jueves ya pasó Dimos la botella Ya la regalamos Muchísimas gracias A la gente que fue al show Al círculo 99 Pero el 3 de octubre Estamos hablando del show Del 3 de octubre Y va a haber el 5 de octubre Entonces Oigan Gracias Nosotros fuimos Tazita de té Y gracias por dejar Tenernos el momento Junto a ustedes Descoordinada Qué bueno que la bailarina Ella dijo Yo era prima bailarina Yo estuve embellazante Pero la gana De derecha e izquierda Mana Estúpida Nos estamos viendo Y por favor Cualquier cosa Pues Ahí dejen los comentarios Compartan Y Les mando un beso En sus besos El tío de la supermana El tío Raúl Ya Basta Que te está viendo Elvis Adiós Bye Bye Adiós